Se que ha sido mala persona, que no hay buscaciones y se fue a la mierda Camino yo solo con tu coletero partido y tu chaqueta puesta No sé si mi música es mala, pero esto me salva de estar en mi celda Mi salud mental me ha jodido el verano, he pasado de viajes y fiestas Me pensaba en dejar de fumar, pero siento que el piti me escucha ¿Quién coño sí que pudo amar? Al niño lloroso con capucha Lo nuestro no podía mejorar, porque yo me sentía en una lucha Ahora quiero meterme en el mar, no tener que llorar en la ducha Mi padre no quiere que saque canciones pesadas y tristes llorando ¿Cómo le explico que mi inspiración se basa en los tramas y en el daño? Nos veremos por ahí en el parque, pero esta vez solo seremos extraños Ya no vas a venir al concierto y tenía la ilusión de mirarme cantando Seguiré tu consejo de que no me raye, que algún día podré llegar lejos Que debo aprender a quererme y no mirarme mal enfrente del espejo Ya voy a cumplir 18, pero siempre seguiré siendo el pequeño Mi hermano me dijo que la vida dura, pero estamos juntos en esto He sido un cabrón de los buenos, aquella noche he acabado Lo resolví todo con desconocidos tirados y hinchándome a tragos El agua me va por el cuello y estoy en el centro del lago Me dicen que voy super ciego, es pa' olvidarme del pasado Aunque solo sea durante un rato, porque luego vuelve la tormenta a casa La gente me aprecia, pero yo a mí no, porque solo soy una amenaza Supongo que queda pensar que el tiempo te lo cura y que lo malo pasa Todo se repite, yo soy el ejemplo de que las personas no cambian Sé que he sido mala persona, que no he buscaciones y se fue la mierda Camino yo solo con tu coletero partido y tu chaqueta puesta No sé si mi música es mala, pero esto me salva de estar en mi celda Con desconocidos creo que estoy mejor Ellos no conocen todo mi rencor Y este veranito ha sido mi perdición He pasado de todo, incluso de los dos Noches escribiendo encima del colchón Bebiendo y jodiendo lento mi pulmón Viene la ansiedad a mi corazón Viene la maldad a mi habitación Adiós